Salve soy Señor, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Si en las noches me inundan el temor, siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es que temor, es inseguridad Es cuando más te anhelo, cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciéndome, yo estoy aquí Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor Si en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es inseguridad Es cuando más te anhelo, cuando más yo necesito oír tu dulce voz Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tu salve soy Señor